hoy 11 de febrero celebramos a nuestra señora de lourdes el 11 de febrero de 1858 la niña bernardita subirous de 14 años pobre y humilde que todavía no sabía ni leer ni escribir fue con dos compañeras en busca de leña junto a la roca de masaviel en la cercanía del pueblo llamado lourdes en francia tenía que atravesar un pequeño río pero como bernardita sufría de asma el médico le había prohibido que metiera los pies en agua fría y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas por eso ella se quedó a la orilla del río mientras las dos compañeras iban a buscar leña la aparición la niña bernardita narró así lo que vio aquel 11 de febrero sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de masaviel se estaban moviendo en ese momento apareció en la gruta una bellísima señora tan hermosa que cuando sería visto una vez uno querría morirse con tal de lograr volverla a verla ella venía toda vestida de blanco con un cinturón azul un rosario en sus dedos y una rosa dorada en cada pie me saludó inclinando la cabeza yo creyendo que estaba soñando me restregué los ojos pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y que me hacía señas de que me acercara pero yo no me atrevía no es que tuviera miedo porque cuando uno tiene miedo huye y yo me hubiera quedado mirándola toda la vida entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario me arrodillé vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía mientras iba pasando las cuentas de la camándula ella escuchaba las ave marías sin decir nada pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario y cuando yo decía el gloria al padre ella lo decía también inclinando un poco la cabeza terminado el rosario me sonrió otra vez y retrocediendo hacia la sombra de la gruta desapareció esta aparición se repetirá 18 veces de la misma manera hasta el 16 de julio incredulidad las otras dos niñas regresaron con la leña y se extrañaron de ver a bernardita arrodillada allí frente a la roca le gritaron y hasta le lanzaron una pequeña piedrecilla ella como volviendo de una visión se refrigó los ojos y pareció despertar de un sueño las compañeras le preguntaron qué le había sucedido y les narró la visión que había tenido pero pidiéndoles que no le fueran a contar a nadie sin embargo lo primero que hicieron las jovencitas al llegar a su casa fue contar lo que bernardita les había narrado la mamá se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos aunque la verdad es que jamás a bernardita le oían decir mentiras algunos dijeron que seguramente se trataba de un alma del purgatorio y a bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de masabiel segunda aparición los chiquillos del barrio empezaron a importunar a la niña para que volviera a la gruta pero la mamá se oponía al fin ante tantos ruegos le dijo a su hija que consultara el caso con el papacito el señor su virus después de pensar y dudar le permitió volver el 18 de febrero la acompañaban varias personas y llevaba una botella de agua bendita y se imaginaba que era un alma del purgatorio la que se aparecía allí se arrodillaron y empezaron a rezar el rosario bernardita narra así esta aparición cuando estábamos rezando el tercer misterio la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior yo exclamé ahí está pero lo demás no la veían entonces una vecina se acercó al agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión la señora se sonrió e hizo la señal de la cruz yo le dije si vienes de parte de dios acércate ella dio un paso hacia adelante entonces una niña le lanzó una piedrecilla que cayó junto a mis pies y la señora desapareció en la tercera aparición la virgen le dijo quieres venir aquí durante 15 días la niña le prometió que si lo haría entonces nuestra señora le añadió no te prometo hacerte feliz en esta vida pero si en la otra y elevándose hacia el techo de la gruta desapareció el domingo 21 de febrero la santísima virgen lanzando una mirada de tristeza hacia la multitud le dijo es necesario rezar por los pecadores le prohibieron ir a la gruta la niña fue el 22 pero ese día no se apareció la virgen le quitaron la prohibición y al día siguiente se le volvió a aparecer nuestra señora aparece la fuente milagrosa el 25 de febrero es una fecha muy importante para lourdes porque ese día nace la fuente milagrosa en cuyas aguas han obtenido la curación tantos miles de enfermos la virgen le dijo a la vidente vete a tomar agua de la fuente ella creyó que había que tomar agua del río gabé allí cerca y hacia allá se dirigió pero la madre santa le enseñó con el dedo que escarbaran el suelo había allí un pequeño charco la niña empezó a excavar y la tierra se abrió y empezó a brotar agua muy turbia bernardita trató de beber por tres veces pero tenía que arrojarla hasta que por fin ya pudo tomar de esa agua desde entonces aquel manantial ha manado agua sin cesar un agua prodigiosa donde han conseguido milagrosas curaciones miles y miles de enfermos el manantial que brotó aquel 25 de febrero produce 100 mil litros de agua al día continuamente desde aquella fecha hasta hoy haced penitencia el 26 de febrero le dijo nuestra señora es necesario hacer penitencia la niña empezó a andar por entre ese pedregal y a comer hierbas muy amargas y a restregarse hojas espinosas por la cara y a besar el suelo y la virgen le demostró sonriendo que le agradaban las penitencias primera curación el 28 de febrero una mujer tiene a su hijo agonizando con una fiebre altísima por una pulmonía corre hacia el manantial que ha brotado junto a la gruta y aunque el médico le ha prohibido que exponga al niño al frío lo sumerge entre esas aguas supremamente frías y el niño queda curado instantáneamente segunda curación un hombre ha quedado ciego por un estallido los médicos han declarado que ya nunca volverá a ver se hace llevar a la fuente milagrosa se echa un puñado de esa agua a sus ojos y recobra misteriosamente la vista la gente se entusiasma ante estos hechos prodigiosos el 2 de marzo la virgen le dice a bernardita que le diga a los sacerdotes que ella desea que construyan allí un templo y que vayan allá en procesión pero no le hacen caso yo soy la inmaculada concepción el 25 de marzo al ver la más amable que nunca bernardita le pregunta varias veces señora quiere decirme su nombre la virgen sonríe al fin ante la continua insistencia de la niña eleva sus manos y sus ojos hacia el cielo y exclama yo soy la inmaculada concepción el 16 de julio fiesta de la virgen del carmen nuestra señora se apareció más hermosa y más sonriente que nunca inclinando la cabeza en señal de despedida desapareció ya nunca más la volvió a ver bernardita en esta tierra se le había aparecido 18 veces desde el 11 de febrero el señor obispo nombró una comisión de expertos que examinaran todos estos hechos y los milagros que se iban produciendo y la vida y las palabras de bernardita y terminaron por proclamar que no se puede negar que en todo esto hay una intervención de lo sobrenatural en lourdes se hicieron tres grandes templos y una inmensa plaza para los peregrinos el sumo pontífice declaró fiesta a nuestra señora de lourdes el día de su primera aparición el 11 de febrero los últimos cinco papas han publicado hermosos documentos en favor de esas apariciones todos los días llegan a lourdes trenes aviones y muchísimos buses pullman repletos de peregrinos de todo el mundo miles y miles de enfermos son llevados allí el tren que los lleva se llama el tren de la esperanza el tren de regreso se llama el tren de la alegría porque muchísimos enfermos no son curados de sus enfermedades pero reciben del cielo gran alegría y un increíble valor para soportar sus enfermedades y ganarse con ellas un premio para el cielo cada tarde se hace en lourdes una inmensa procesión con antorchas cantando el ave 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 maría y rezando el rosario y la procesión con el santísimo sacramento bendiciendo los enfermos en esta procesión se obran milagros portentosos pero el más grande milagro que sigue obrando la santísima virgen en lourdes es el convertir pecadores el de cambiar gente fría en religión en gente fervorosa y entusiasta para salvar su alma y amar a dios que la virgencita que se apareció en lourdes nos alcance del buen dios nuestra conversión y nuestra eterna salvación haced penitencia y rezad por los pecadores nuestra señora de lourdes rogad por nosotros los ah ah ah